El FG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es embolia. Será una reacción a la anestesia. Pues yo creo que está siendo la dormida. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti. ¿Qué hace él aquí? Ahora trabaja con nosotros. Es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. No llaves quién está detrás de todo esto. A nuestro lado. ¡Casey! ¡Hay alguien dentro! ¡Vamos! Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hijo. ¿A mí qué me cuentas? Que no soy tu guionista. ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luca, Tan y Cris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo en la entrada. Y yo en la chimene. Quédate aquí y vigila el perímetro. Pues para esto no vengo. ¿Pero quién ha escrito esto?